¿Estás pensando o has considerado en comprarte una casa móvil o lo que se conoce como las famosas trailas? Si es así, quédate hasta el final de este video porque esta información te puede ayudar. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Los saluda Connie Pardo, su amiga Karen Houston. Y el día de hoy estamos aquí nuevamente con Mario. Hola, hola. ¿Cómo están? Porque les traemos un tema bastante interesante y algo de lo que ustedes siempre nos preguntan. Así que bueno, hoy vamos a estar resolviendo algunas de sus dudas. Y si ustedes de pronto tienen alguna otra o con todo este tema, si de pronto ustedes no saben lo que es una casa móvil, también esta información les puede interesar. Pero esto también puede generar otras inquietudes, así que déjenoslas saber aquí en los comentarios y las estaremos respondiendo. Igual si ya tienen una casa móvil, pueden dejar los comentarios ahí abajo de su experiencia para que ayuden a otras personas y tal vez nos cuenten un poquito de cómo es vivir en una casa móvil. Hay ciertas ventajas de comprar una casa prefabricada o una casa móvil con referencia a una casa convencional o una casa de palos, lo que sería en el caso de aquí en los Estados Unidos, o una casa de tabiques o de concreto, pues en el caso de mi país que es Colombia y en México pues también se construyen este tipo de casas. Pero como todo, siempre hay sus desventajas, así que antes de tomar una decisión es importante conocer los pros y los contras para saber que lo que a ustedes más les conviene, como siempre le decimos, todos los casos son diferentes y hay que estar muy conscientes si esa es la decisión que nos puede convenir financieramente y bueno, también que vaya de acuerdo con sus proyectos. Así es, lo más importante también, bueno, es aprender las características de una casa móvil. ¿Qué es una casa móvil? Las casas móviles por lo regular están, o no por lo regular, pero están hechas en una fábrica y se ponen prácticamente el chasis de la casa móvil, que si tú estás por dentro no te darías cuenta que estás en una casa movible porque las diseñan muy bien, pero estas casas se ponen en un chasis, digamos, como de un camión o como de un contenedor para poder ser transportadas fácilmente. Ahora, una vez que ya están en su chasis, tú puedes elegir dónde quieres que dejen tu casa móvil. Como si fuera un paquete de Amazon, pero gigante. Esta casa móvil se puede poner a veces en un terreno que estás arrendando o se puede poner en un parque de casas móviles, aunque digamos que en este caso el propietario del terreno que estás arrendando es dueño del terreno, es tu casa móvil. Entonces tú, en teoría, podrías moverla después ya que termine tu contrato de arrendamiento o sacarla del, digamos, del parque de casas móviles. Entonces es una gran ventaja, digamos, de las casas móviles. Adicionalmente, a lo que Mario nos acaba de mencionar, las personas que compren una casa prefabricada o una casa móvil pueden instalarla en sus propios terrenos o incluso también en aquellos terrenos que ustedes apenas acaban de comprar o van a comprar y que están bajo un contrato. Pero bueno, hay que conocer las ventajas, así que bueno, vamos por ello. Ojo, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que un RV es muy diferente a una casa móvil. Por lo regular, ustedes ven RVs en las películas, que son lo que la gente renta para vacacionar y se van por todo el país con la familia. Ese es un RV. Una casa móvil prácticamente es una casa que está diseñada para ir y quedarse en un solo lugar y se puede mover después de varios años, si tú quieres, a otro lugar. Pero no para que la estés llevando por todo el país como si fuera gira de tu grupo musical favorito. Entonces, bueno, una de las grandes ventajas de una casa móvil es el precio. Ya que el precio por pie cuadrado, como lo miden acá, es mucho más bajo, lo cual hace que te rinda mucho más tu dinero al poder comprar una casa más grande de lo que podrías comprar en una casa de palos o una casa construida. Entonces, eso yo creo que viene siendo de las ventajas más grandes. Sí, de todas maneras, pero aquí es que también ustedes pueden encontrar constructoras que tengan precios muy similares a las casas prefabricadas o a las casas móviles. Obviamente son casas que se hacen con una estructura más básica, que tal vez no tendrá muchas comodidades, o bueno, no tanto comodidades, sino tantos lujos, a comparación de una casa que tenga un costo más elevado, pero aún así va a ser una casa de palos y puede ser muy similar. Así que traten de investigar en el área donde ustedes están, porque de pronto hay una constructora que tenga este tipo de opciones para ustedes. Nosotros ya les hemos hablado de las casas más económicas acá en Houston, y esta es una constructora donde ofrecen casas con la finalidad de apoyar a aquellas personas que rentan. Entonces hacen casas más básicas. Quiero decir que sin tantas cosas, porque ustedes le pueden agregar las cosas, dependiendo de lo que ustedes quieran, pero me refiero a que son casas más pequeñas, que tienen prácticamente lo mismo de un apartamento, pero a veces con más habitaciones, incluido también el jardín. Así que vale la pena considerar estas opciones, que bueno, nos ayudan a no estar rentando, y bueno, que podemos hacer una comparación entre una casa de este tipo de construcción y una casa móvil. Como ya lo mencionamos, una de las grandes ventajas de una casa móvil es la flexibilidad, ya que puedes comprar una casa móvil a un buen precio, ponerla en tu terreno o en donde quieras ponerla, y moverla en un futuro. Ojo, moverlo no es tan fácil, ya que tienes que tratar con la plomería, todo el tema de la electricidad, el gas, entonces no es tan fácil la parte de la movida como parece, pero se puede hacer, algo que no puedes hacer tan fácil con una casa de palos. Sí, el comprar una casa móvil es una buena opción para aquella persona que de pronto no esté segura del lugar donde la tiene, es decir, si ustedes en algún momento quisieran moverse a otro estado, a otra ciudad, pues tener una casa móvil es una buena opción, porque la van a poder mover. Como Mario dijo, no es tan fácil, pero se puede hacer. A diferencia de una casa de palos que todos conocemos, que una vez construida, pues ya no se puede remover, a menos de que ustedes le hagan demolición y bye bye casa, y si es una casa que está en una comunidad, pues obviamente no va a ser tan fácil de remover. Así que bueno, ustedes también tienen que pensar si de pronto ustedes están rentando el terreno, también es una buena opción para aquellas personas que simplemente no tienen su propio terreno, pero están en un lugar y saben que pues más adelante van a poder comprar su terreno e instalar esta casa, o simplemente pues ya no van a querer estar en ese terreno que alquilar y alquilar otro. Así que bueno, esa es una buena opción para aquellas personas que no estén muy seguros del lugar donde han escogido vivir. Otra gran ventaja de una casa móvil es de que están construidas en un lugar por lo regular controlado, un ambiente controlado. Puede ser una bodega gigante donde pueden armar la casa sin ningún problema de retrasos por parte del medio ambiente, muchas veces en una constructora, digamos, obviamente de casas regulares, esas pueden tener muchos retrasos si está lloviendo porque la gente no va a trabajar o los contratistas se quedaron sin personas. En ese caso, pues hay muchísimas cosas que pasan cuando estás en un contrato y se empieza a retrasar y eso causa un dolor muy grande de cabeza. Eso es algo que probablemente no te va a pasar con una casa móvil ya que está en un lugar controlado donde el clima no será una gran influencia. Como todo, siempre hay ventajas y desventajas, así que bueno, ahorita vamos a estar hablando de esas cosas no tan positivas. La primera desventaja es que al momento de comprar una casa móvil o comprar una casa prefabricada es que pasa muy similar al momento que nosotros compramos un carro que cuando sale del concesionario el valor empieza a reducir. Al momento en que sacamos, o bueno, que sacan una casa de una fábrica, la casa empieza a perder el valor, empieza a depreciarse. A diferencia de una casa de palos o una casa convencional, una casa hecha de tabiques que este va aumentando su valor con el paso del tiempo. Muchas veces las personas se pueden llegar a confundir. ¿Por qué? Porque ponen sus trailers o sus mobile homes en terrenos propios. Ahora, ¿qué pasa? Ellos ven el valor del terreno con la casa móvil. Entonces ven y dicen ah, bueno, no, porque mi casa móvil ha subido. No es necesariamente que la casa móvil haya subido de precio. Es que el terreno sube de precio y por consecuencia, pues obviamente ambas están subiendo un poco de valor. Pero prácticamente, eso sí, solamente si vendes ambos, el terreno y la casa móvil. Pero digamos que el porcentaje que va a estar subiendo de valor va a ser mucho más bajo que una casa regular. y si no tuvieras el terreno, prácticamente tu casa móvil iría así. La razón por la cual las casas móviles o las trailers pierden su valor fácilmente o rápidamente es porque estas no son consideradas como una propiedad real o lo que se conoce acá en Estados Unidos como real estate. Las casas móviles o las casas prefabricadas son consideradas como propiedades personales. Es igual que un carro que también se considera como una propiedad personal. Las propiedades reales son aquellas que se consideran que están ubicadas en un terreno y que no van a ser removibles. Y las personales son aquellas que se pueden poner en un terreno pero que se pueden remover fácilmente sin dañar la tierra. Y bueno, en el caso que sea una persona que tiene el terreno y la trailer, pues solamente la propiedad real va a ser el terreno y la propiedad personal va a ser la trailer o la casa móvil. Exactamente. Algo también importante que tienen que tener en cuenta es de que una casa móvil va a ser un proceso diferente al cuando unos de ustedes quieran refinanciar o que quieran, perdón, en este caso financiar una casa móvil. Ya que, como se considera propiedad personal, puede ser que los intereses van a ser más altos que una casa regular y también puede ser que estén un poco más limitados con los bancos que quieran usar. Todo depende del crédito. Los plazos van a ser más cortos a comparación, digamos, de 30 años que puedes hacer en tu casa normal o tu casa hecha por palos. Porque no quiero decir casa normal porque, pues, también es una casa normal o una casa móvil. Entonces, estoy buscando el término mejor para referirme. Pero, bueno, entonces, tengan eso en cuenta en la parte del financiamiento que puede llegar a tener un poco de diferencias o varias diferencias que puede afectar tanto su pago mensual como la habilidad de calificar ya que para una casa de palos o una casa regular tendría prácticamente muchos programas dentro del gobierno que los puede apoyar con compradores por primera vez, compradores tal vez con bajos recursos, cosas así, programas que les ayudan con el down payment que probablemente no los tendrían con una casa móvil. Pero que obviamente es una casa que ustedes van a pagar a mucho más tiempo que tal vez una casa prefabricada pues por su valor. Exactamente. Otra de las desventajas de comprar una casa móvil es que la mayoría de personas que compran este tipo de casas no son dueños del terreno sino solamente de la casa móvil. Eso implica que aún así ustedes van a tener que pagar una renta en algún terreno o en un parque que por lo general existen muchos aquí donde ustedes pueden rentar simplemente un espacio y que hay más casas móviles alrededor. Pero esto también implica que en algún momento la persona puede decirles no, ya no le puedo rentar entonces ustedes van a tener que desalojar y obviamente correr con todos los gastos que implica mover una casa móvil a otro lugar. Eso lo hace prácticamente difícil de revender especialmente si están en un parque de casas móviles ya que eso lo hace casi inmovible por obviamente la manera como los parques de casas móviles están diseñados al menos de que la persona que está comprándoles la casa móvil decida mantener la casa en ese mismo lugar entonces en ese caso no habría problema pero si quisieran moverlos costarían miles de dólares mover esa casa móvil de un lugar a otro lo cual eso a veces va a salir del bolsillo de uno o simplemente tendrían que negociarlo en la parte del contrato pero pueden llegar a perder bastante dinero y simplemente pasar un mal rato buscando a alguien que les pueda comprar la casa móvil también podría no ser una desventaja en tal caso que la casa móvil se venda junto con el terreno en tal caso que la persona que tenga la casa también sea dueño del terreno de esta manera pues va a ser mucho más fácil poder vender la casa móvil pero a pesar de que hoy en día la tecnología en cuanto a la construcción de estas casas ha aumentado y ya lo que decía Mario cuando uno está adentro de una casa móvil no pareciera que fuera una casa prefabricada sino parece una casa normal aún así existen muchos estigmas cuando la persona sabe que es una casa prefabricada porque obviamente esas se van a dañar mucho más rápido porque también el precio va a bajar fácilmente lo que les digo el terreno tal vez no el terreno va a aumentar pero las casas sí entonces eso puede espantar a muchos compradores así es algo también importante es de que una casa hecha con palos o una casa construida va a estar prácticamente en cimientos permanentes a comparación de una casa prefabricada o una casa móvil la cual está en cimientos temporales ¿qué es lo que pasa con eso? el problema el problema es de que si vives en un estado donde prácticamente puedes sufrir de huracanes o tal vez tornados o algún tipo de desastre natural la casa móvil está más expuesta a tener daño superficial entonces puede digamos ser un poco más riesgoso por ese lado entonces es algo que tienen que tener simplemente en cuenta en conclusión las casas móviles o las casas prefabricadas nos pueden brindar una opción mucho más rentable y también con una calidad muy similar a las casas tradicionales a las casas construidas en palos recuerden que todo depende de lo que ustedes quieran hacer si de pronto ustedes son personas que no están seguras de vivir en un lugar y en algún momento quieren moverse a otro lado con su casa pues esta sería una buena alternativa si también son personas que de pronto no les gusta meterse en una deuda tan grande o tan larga de 30 años podría tardar más o menos una casa en pagarse pues también sería una buena alternativa ya que debido a los costos y también pues obviamente pueden tener la posibilidad de tener una muy buena casa pues con un costo muy bajo pero también hay sus desventajas sus ventajas y muchas cosas a considerar exactamente una de las cosas para considerar como ya lo hablamos es obviamente el costo tanto de lo que es mover tu casa móvil de un lugar a otro lugar cuáles son las cosas que van a hacer que tu casa móvil se devalúe más rápido entonces es otra cosa que tienen que tener en cuenta y otra también es las casas que están alrededor que no son casas móviles que podrías comprar porque probablemente puede ser que estén en un precio muy similar donde tendría mucho más sentido comprar una casa que va a aumentar de valor que no es una casa prefabricada y prácticamente va a ser una mejor inversión a futuro obviamente si están en una comunidad donde las casas están a un valor muy muy alto obviamente una casa prefabricada va a ser una mejor opción porque al final del día todo es mejor que estar rentando entonces es algo muy importante que tienen que averiguar para que ayuden a su bolsillo ayuden a las inversiones que vienen a futuro para ayudar a su familia y prácticamente vivan bien ser más cómodos si por ejemplo en el caso de California tal vez es una muy buena opción tener una casa móvil porque como todos sabemos allá todo es muchísimo más costoso las casas son extremadamente costosas así que pues tal vez es una opción a considerar esto ustedes se pueden dar cuenta que pues no es ni malo ni bueno sino todo depende de lo que ustedes quieran hacer déjenos saber en los comentarios si les gustaría que fuéramos a grabar una casa prefabricada para que ustedes se puedan dar una mejor idea de cómo se ven y puedan hacer una comparación ya que por ahí tenemos algunos otros videos de casas que pues están a un costo razonable a un muy buen precio para que ustedes puedan hacer una comparación entre una casa móvil y una casa convencional si un último tip es de que por lo regular las casas móviles cuando uno compra un terreno van a estar afuera de las ciudades no vas a encontrar muy probable difícilmente vas a encontrar un terreno para una casa móvil dentro de la ciudad porque ya no hay espacio entonces tiene sus ventajas porque fuera de la ciudad hay muchos lugares donde podrás conseguir el precio de un terreno a muy bajo costo y eso te va a ayudar digamos a que tu pago mensual sea mucho más económico o aunque rentes digamos que el terreno para tu casa móvil aún así pueden ahorrarse un poco en renta mensualmente aunque sea por el terreno en conjunto así es también hay muchas personas que de pronto no les gusta o tienen el dinero para comprar un terreno así en cash en efectivo esto sería una muy buena idea si tal vez en algún momento pues quieren devolverse a sus países como les decía anteriormente porque simplemente el terreno les va a aumentar de valor la casa pues ya no va a tener sentido ya no va a ser tan importante porque la van a poder recuperar con el costo del terreno así que es algo también a considerar todo depende de lo que ustedes necesiten de lo que quieran hacer por eso es que siempre les decimos que tengan sus metas bien establecidas desde el momento en que llegan a este país si y hay muchas personas que en realidad quieren digamos ese es su plan su meta es comprar su terreno y poner una casa móvil porque al final del día podrías tener una casa móvil te va a durar bastantes años donde sabes que no vas a necesitar nada vas a tener un costo bajo y pues tu meta no es necesariamente revenderla simplemente es tener tu terreno y tener algo propio y vivir tranquilo y como Connie les comentó una casa móvil ya ahorita digamos que en esta década las casas móviles son impresionantes pueden llegar a ser muy lujosas por dentro que nunca te darías cuenta que estás en una casa móvil así es así que bueno esperamos sus comentarios para saber si quieren que les hagamos este video no se olviden de suscribirse activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos contenido también los espero por allá en mis redes sociales estoy en Instagram Facebook TikTok por acá abajo les dejo todas las redes sociales también les dejo por acá la información de Instagram de Mare por si también tienen algunas preguntas y bueno nos vemos en la próxima se cuidan mucho adiós gracias 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 gracias